Seguimos con las notas. La Casa del Conductor procedió judicialmente contra las principales compañías aseguradoras por haber conformado un centro de servicios a conductores alegando que violentan los derechos adquiridos por los usuarios. Chris Lady Durán nos amplía en la siguiente información. Hola, muchísimas gracias. Así es. Y a propósito, la Casa del Conductor ha fijado posición con relación a esta situación y informó que el 5 de agosto pasado interpuso un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo el cual busca impedir la apertura de dicho centro de servicio al automovilista para que no se pierda así la objetividad y los derechos adquiridos. ¿Por qué no le conviene al ciudadano? Porque dentro del proceso las compañías aseguradoras son parte interesada. Entonces, ahí viene a viciarse realmente la parte de que la justicia debe ser equitativa para todo el mundo. El único interés aquí en la institución es de que no exista corrupción. Ese es el interés nuestro. Y que todo el mundo y salvaguardar los derechos del ciudadano. Constanza Covington consideró que esta iniciativa de las 11 principales aseguradoras del país no conviene al ciudadano porque perderían algunos derechos de libertad como la mediación del riesgo en caso de accidente, lo que afecta el valor de la prima o renovación del seguro que se efectúa cada año. No es verdad que la institución puede quedar o ser indiferente frente a una ilegalidad. El próximo 9 de octubre el Tribunal Superior Administrativo conocerá esta audiencia y mientras tanto, la Gerencia General de la Casa del Conductor ha hecho ya varias comunicaciones a la Superintendencia de Seguro para que fije una posición al respecto. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Mientras tanto, nosotros daremos por supuesto seguimiento a este caso. Por ahora, esta es la información. Yo así retorno a Estudios. Gracias, Chris Lady. A ti por tu reporte.